Ya ves. ¿Qué ocurriría si te acostaras con 13 años y te levantaras con 30? ¿Qué le has hecho a mi hijo? Yo soy tu hijo. ¿Dónde está mi hijo? Tu familia no lo entendería. ¡Policía! Resultaría increíble hasta para tu mejor amigo. ¡El llenador! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! Tendrías que refinar tus modales. ¿Cuál? Ya no podrías jugar ni a todas horas ni en cualquier parte. Tú trabajas para mí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasaría si una chica se enamorase de ti? ¿Qué tiene de especial ese Baskin? Es un hombre adulto. Tom Hans es un hombre con alma de niño. Estas fiestas, VIP. Con el sorteo extraordinario del niño va a pasar algo muy gordo. Los pelos se ponen de punta. Tiene 28 gordos. Los ojos con platos. De 125 millones. Porque el niño tiene más de 58.000 millones en premios. 5 de enero sorteo del niño. El número uno en premios gordos. En SEAT recibimos el 94 con ilusión y espíritu de trabajo renovados. Orgullosos de diseñar y desarrollar en nuestro propio centro técnico una nueva generación de coches. Con la confianza que da tener la fábrica más avanzada de Europa. Con una tecnología capaz de dar hoy la seguridad del mañana. Con unas prestaciones que van más adelantándose al futuro con imaginación. Con un equipo de profesionales dispuesto a dar más cada día. Ofreciendo los mejores vehículos para nuestros clientes. El Toledo. El Ibiza. El Córdoba. Aquí y en 52 países más. Por eso 3 de cada 4 SEAT se exportan. Compartir esa ilusión es nuestro deseo para el nuevo año. ¡Feliz 1994! ¿Quién es ese? No sé nada. ¿Qué? No tengo ni idea. Lo siento. ¡No lo sé! No sé de quién es. Demasiadas personas no saben, no contestan. Ahora con el nuevo diccionario enciclopédico Salvat nadie se quedará sin respuestas. El primer tomo por sólo 495 pesetas. Ya en su kiosco. Garantía Salvat. Tu tienda en la ciudad se llama Toys Aras. Muñecas, trenes, ansiosos, bicis, huevos y aún no hay más. Todo allí es grande, grande, grande. Y los que pidas lo encontrarás. Ahí está la mountain bike de tus sueños. Con los mejores precios. Date una vuelta por Toys Aras y verás qué bicis. Todas con cambios Shimano, frenos cantilever y muchos accesorios más. Por fin puedes tener una mountain bike con un precio a tu medida. La tienda de juguetes más grande del mundo. Se llama Toys Aras. En estas navidades Villarramiel Piel le ofrece sus espectaculares rebajas. Abrigo en bisol 99.000 pesetas. Cazadora de cuero 14.900. Chaquetón el mutón 50.000 pesetas. Villarramiel Piel. Diseño, calidad y precio con la garantía de una gran empresa. Villarramiel Piel trabaja para ti. Brinda con Palacio de Bornos en el día más feliz de tu vida, en el nacimiento de tu hijo, en tus éxitos. Por tus mejores deseos, brinda con lo nuestro. Brinda con Palacio de Bornos, de bodegas de crianza de Castilla la Vieja. El primer vino espumoso de Castilla y León. Para brindar con lo nuestro. Esta navidad las ventajas azules de Ford están de fiesta. Llévate el Fiesta Newport con su nueva dirección más cómoda y ligera. Cierre centralizado, eleva lunas eléctricos y radiocasete con frontal extraíble. Por sólo 1.229.000 pesetas. Esta navidad regálate un fiesta en Newport. Redford de Castilla y León. El vino. Con sólo una llamada telefónica le servimos a domicilio, sin gastos de envío, nuestros vinos blancos, tintos y rosados. Bodegas Hijos de Alberto Gutiérrez. Su vino directamente desde la bodega a su mesa. Sigue el mundo del deporte con Caja España. Caja España. Sigue el mundo del deporte con Caja España. Por Bosnia, el gran Wyoming. Nosotros hasta hace cuatro días éramos un país muy pobre y que hemos sufrido también una guerra civil hace no tanto. Y de la que salió la población civil más o menos bien parada, gracias también a la colaboración internacional. Por Bosnia su aportación cuenta. Haga efectiva su ayuda frente al frío y la guerra. Llame ahora al 905 11 33 11. Un teléfono abierto mañana tarde y noche hasta el próximo lunes 3 de enero. Por Bosnia. Adelante Pat, Tracy, a la escucha. 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 Tú me odias, ¿verdad? Dilo Di que me odias Porque yo te odio De tal modo que creo que voy a morir Amor Chanel, número 5 5 nominaciones a los premios Goya Mejor película, mejor dirección, mejor guión Mejor dirección de producción, mejor sonido Ya puede ir haciéndole sitio A su Volkswagen Ahora con una financiación Al 7,7% Tae a 24 meses Vístete de gala Gala 9 Si tienes dos orejas ¿Por qué cuando ves la tele Solo utilizas una? Con los Stereo Grundig Oirás la televisión El doble de bien Y para que disfrutes De la televisión interactiva Un Telepick de regalo Con los Stereo Grundig Grundig Ternura Que derroche de amor Cuánta locura Besos La noche del domingo Disfruta todo el sabor de Blanca de Navarra Y la emoción del mejor fútbol Con Estudio Estadio Blanca de Navarra El sabor de la noche Cuando quiera hacer zapín En su televisor o vídeo Anda, el partido Busque la solución En su muñeca Reloj mando a distancia Casio Casio Oficial Relojes únicos Casio BP100 El reloj que le toma la tensión Exija la garantía Casio Oficial Egoísta Solo piensas en ti Egoísta Odio seguir tus pasos Como si fuera un fantasma Pero el día menos pensado Te arrebataré el perfume Me dañará de tu alma Egoísta Para el hombre Egoísta 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 Platinum Para el hombre Por fin el nuevo pack Super Mario All Star La consola Super Nintendo Y cuatro juegos nuevos Por 28.990 ¿Cómo? Sí Cuatro juegos nuevos Super nuevos Más la Super 16 bits De Nintendo Nuevo Super Pack Super Mario All Star ¿Cuánto? 28.990 pesetas ¡Qué precio! Para el cerebro de la bestia Super Nintendo Iriam para hombre Pecado de mujer Así es como la gente Se está haciendo millonaria Por la quiniela Y esta semana El bote Esta semana Tú puedes hacerte millonario Con el bote de la quiniela Estos son los millones Este es tu juego Liga Millones Tú también Fue un mito del oeste Una gran leyenda Naturalmente debe usted reconocer Que es uno de los más célebres pistoleros Que han existido ¿Existido? Quiero decir que Existen Ahora se enfrenta Al reto más difícil De su vida Amigo Tienes cáncer ¿Cuánto tiempo me queda? Dos meses Seis semanas Pero aún tiene una deuda pendiente James Stewart Lauren Bacal Por lo visto se considera Un hombre superior a los demás John Wayne Solo me considero Un hombre que quiere morir como tal El último pistolero Maldito sea Por el dolor que ha traído esta casa El martes por la noche Mátame, hazlo Mátame Corre ¡Vete! Ya viene Depredador Con la enciclopedia audiovisual De las manualidades Te vas a llevar una gran alegría Y te sorprenderás De tus posibilidades creativas Un libro cada semana Y ocho vídeos de regalo Enciclopedia audiovisual De las manualidades Mil ideas para crear Píreselo a los reyes El conejo del sombrero Las escobas voladoras Y muchos amigos más Los encontrarás en Tucán La mejor literatura infantil DDB Con el sorteo extraordinario del niño Va a pasar algo muy gordo Los pelos se ponen de punta Tiene 28 gordos Los ojos con platos De 125 millones Porque el niño Tiene más de 58 mil millones En premios 5 de enero Sorteo del niño El número uno En premios gordos Abra las puertas De su casa A los mejores teatros Del mundo Ópera Primera representación Aida Desde la escala de Milán Con Pavarotti Video monografía Y libreto bilingüe Viva la ópera Si todavía no has visto La película con más éxito De la historia del cine Te queda mucho por ver ¡Cuidado! Parque Jurásico No te la pierdas Color, alegría y fantasía Todo es fácil y divertido Con Mil Ideas de Punto de Cruz Fichas coleccionables Que despertarán tu imaginación Mil Ideas de Punto de Cruz Con el número uno Álbum de esquemas y guía Orbis Fabri El triunfo de un aroma Crossman A bordo de su obra más completa El comandante Custode Conducirá a través de Toda una vida de investigación Descubrimientos y aventuras Enciclopedia del mar Con la primera entrega Firma la carta de Custode Por un planeta mejor Y por 995 pesetas Un tomo Un vídeo Y su gorro Lauren Films presenta ¿Puedes pedirme que me case contigo, verdad? Ahora yo soy el patrón A quien no le guste Puede irse inmediatamente No me importa lo que piense mi familia Yo te quiero y tú a mí ¡Le mataré! ¡Dime dónde está! ¡Jamás te lo diré! Siempre estarás solo No puedes evitar que el mundo cambie Meryl Streep No quiero volver nunca más a tu hijo conmigo Jeremy Irons ¿Me entendido? Winona Ryder Y Antonio Banderas En la Casa de los Espíritus Basada en la novela de Isabel Allende Nadie en el mundo sabe más sobre la seguridad del automóvil Que este hombre Bela Barili Hace más de 30 años Inició los primeros test de choques Inventó la columna de dirección deformable Y las zonas de absorción Miles de conductores le deben la vida Y muchos fabricantes utilizan hoy sus ideas Aunque este hombre ha dedicado casi toda su vida A una sola marca ¡Achín! La salud La belleza Y las mejores ideas Con Plantas en Casa Descubre hoja a hoja Todo lo que las plantas pueden hacer por tu casa Y todo lo que tú puedes hacer por tus plantas Plantas en Casa Con el número uno Una práctica pala de regalo Plantas en Casa ¡Bienvenida! ¡Vos tú! Esta Navidad Le echamos una mano Para que acierte con el regalo que todos quieren Para arrancar pasiones Emoción Y sonrisas Un regalo para todos Todos los días del año Esta Navidad Regale Canal Plus Esto es Cocina Rápida Redondo al jamón Treinta minutos Brocheta tres salsas Veinte minutos Tallatele Carbonara Quince minutos Gánale tiempo al tiempo con la Cocina Rápida Prepara tus mejores platos en un tiempo récord Número uno y este regalo por solo cien pesetas Orbeez Fabri Estas fiestas navideñas en la primera Viva una auténtica noche de gala con María Dolores Pradera Déjame que te diga la gloria Alejandro Sán Este pobre mortal Que no para de pensar Concha Márquez Piquera El Fari David Santisteban Los Chunguitos Y el humor de Miguel Gila Vice vivo a las afueras ¡Qué leche! ¡Vives en Logroño! Mañana en la primera Disfruta de una auténtica noche de gala Pero por esta noche ya llegó el final ¿Qué ocurriría si te acostaras con trece años? Y te levantaras con treinta ¿Qué le has hecho a mi hijo? Yo soy tu hijo ¿Dónde está mi hijo? ¡Mamá! Tu familia no lo entendería ¡Policía! Resultaría increíble hasta para tu mejor amigo ¡Entendador! No, espera Tendrías que refinar tus modales Ya no podrías jugar Ni a todas horas Ni en cualquier parte Tú trabajas para mí, ¿verdad? Sí ¿Y qué pasaría si una chica se enamorase de ti? ¿Qué tiene de especial ese Baskin? Es un hombre adulto Tom Hans es un hombre con alma de niño Estas fiestas, vid ¿Qué le preocupa a usted? La paz La justicia social Mi madre que es mayor y vive sola También los michelines La obra de la cocina que es el cuento de nunca acabar ¿Y la seguridad de sus ahorros no le preocupa? No Yo tengo un superfondo del Santander Superfondo Santander Y preocúpese solo por lo que vale la pena El acuerdo de paz alcanzado entre israelíes y palestinos El cine Federico Fellini Falleció ayer en la clínica La colección Thyssen se instala definitivamente en España Miguel Indurain ha sido condecorado por el presidente francés François El asalto al parlamento ruso ha provocado la inquietud Lo que ayer fue noticia Hoy ya es historia en el nuevo diccionario enciclopédico Larousse Totalmente actualizado Con los dos primeros fascículos La primera entrega del Atlas Y las tapas por solo 100 pesetas Hola Hoy no os traigo ni premios ni dinero Os traigo algo mucho mejor Un deseo para estas navidades Que todos las disfrutemos de la mejor forma Volviendo a recuperar la inocencia y la magia de ser niños Chao Amini Feliz Navidad Que todos crezcamos en ilusión y esperanza Esta Navidad le echamos una mano Para que acierte con el regalo que todos quieren Para arrancar pasiones, emoción y sonrisas Un regalo para todos, todos los días del año Esta Navidad regale Canal Plus Chaguti 1881 Chaguti 1881 La calidad Y el diseño Y el diseño Por ti el esfuerzo Y el éxito A ti te dedicamos el triunfo del Mondeo Como coche del año en Europa 1994 Enhorabuena Viajes, aventuras, descubrimientos El mundo de National Geographic Vive con los más intrépidos exploradores Los reportajes y páginas más brillantes De National Geographic Una fabulosa colección Lujosamente editada en 30 tomos y 20 vídeos Con la primera entrega, un tomo y dos vídeos Por sólo 995 pesetas Todo el mundo tiene un sueño Un sueño que ilumina los buenos momentos Que se viven en estas fechas Nescafé quiere estar con la gente Que es capaz de levantar la vista al cielo Y ver reflejados en él sus deseos Nescafé comparte tus ilusiones Así transcurre mi vida Entre mis personajes, mis maletas, mis compañeros El despertador Mis carcajadas Y por qué no Mi mal humor Y ahora sería estupendo vivir tranquilo La Caixa le ofrece nuevas soluciones Para que usted pague menos impuestos Haga su plan de ahorro en La Caixa Iriam para hombre Pecado de mujer Iriam ¿Qué sabrás aquí? Dices tú, Dios mío, ¿yo qué hago con estos manteles? De las frutas jugosas, ¿no? Que son las que son más peligrosas Lo que te queda es un círculo Siempre después de lavados y lavados Contra la grasa y las manchas de color Skip Micro Plus doble acción Acción contra la grasa Acción contra las manchas de color Miremos estas camisas Comparemos resultados después de un lavado Skip Micro Plus es visiblemente más eficaz Contra la grasa Y contra las manchas de color Una lavada Desapareció la grasa Y desapareció la fruta Con Skip Micro Skip Micro Plus doble acción Contra las manchas de grasa Y las manchas de color Por Bosnia Iñaki Gabilondo Pedir a todos los espectadores De quien sabe dónde Un esfuerzo Así te cuentas La guerra Aunque parezca cosa de unos pocos Es cosa de todos Por Bosnia Su aportación cuenta Haga efectiva su ayuda Frente al frío y la guerra Llame ahora Al 905 11 33 11 Un teléfono abierto Mañana tarde y noche Hasta el próximo lunes 3 de enero Por Bosnia ¡Gracias! 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 Besos, ternura Que derroche de amor Cuánta locura Que no acabe esta noche Ni esta luna de abril Blanca de Navarra El sabor de la noche Besos, ternura Blanca de Navarra Te ofrece Estudio Estadio El espectáculo con más sabor Blanca de Navarra El sabor de la noche Blanca de Navarra te ofrece Estudio Estadio El espectáculo con más sabor Blanca de Navarra, el sabor de la noche Adelante Pat, Tracy, a la escucha Tracy Adelante Pat, Tracy, adelante Pat, Tracy Adelante Pat, Tracy Quiero a Dick Tracy, muestro Llamando a Dick Tracy, llamando a Dick Tracy Ya llega Dick Tracy Tracy, 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 Tracy Mire a donde mire Siempre Tracy, Tracy, Tracy La vida es dar y recibir Colonia para hombre, Boston Hay que estar preparado El conejo del sombrero, las escobas voladoras y muchos amigos más los encontrarás en Tucan La mejor literatura infantil De EDB Así es como la gente se está haciendo millonaria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video